Hola, bienvenidos a Misión Posible, aquí estoy feliz, como siempre, de compartir este espacio que tenemos con el emprendimiento, con esas personas que se están esforzando por sacar adelante la economía de nuestra región, hoy con tres invitados de lujo, como siempre, tenemos una arquitecta, un diseñador industrial y una estudiante de ingeniería ambiental, que nos vienen a contar qué es lo que están haciendo, les vamos a dar la bienvenida y a todos ustedes en casa, gracias por acompañarnos y por hacer con nosotros posible este espacio de Misión Posible, vamos entonces a saludar por aquí a nuestra primera invitada, ella es Sara, Sara Restrepo, ella es arquitecta, tu esposo también, Andrés, arquitecto, y un emprendimiento que inspiró mucho a Ana Isabel, la hija de ambos, que en este momento tiene un añito y medio, y me parece muy linda la historia, así que la vamos a conocer hoy aquí, saludamos a Sara, ¿cómo estás? Sandra, feliz de estar acá, muchas gracias. Bueno, yo más contenta todavía, me quedas aceptada esa invitación y que estás aquí para contarnos acerca de la alimentación saludable, porque hablábamos también hace un momento, que tenemos esa idea, nos hablan de alimentación saludable y parece que se vuelve aburrido, dieta, tenemos que bajar de peso, entonces no vamos a comer como nos gusta, nada que ver, tú has cambiado ese concepto, y nos vas a contar entonces de qué se trata, Come Coneja, que así se llama este emprendimiento, de hecho ahí tienes a esa coneja. Una de las muñecas de Ana Isabel. Muy bien, ¿por qué su nombre? Bueno, su nombre precisamente es por eso, porque mi hija Ana Isabel de un año y medio tiene muchas muñecas de conejas, y siempre duerme con una cobijita de coneja, entonces cuando estábamos buscando el nombre del emprendimiento, mi esposo dijo, Come la coneja, y dijimos, bueno, casi, casi, Come Coneja, perfecto, además porque las conejas también uno se remite a que comen saludable, entonces nos pareció que estaba perfecto, nos saludía a la niña y nos saludía a la comida saludable. Muy bien, tú nos vas a presentar hoy una mantequilla clarificada, guí, es más conocida como guí, que además la podemos también tener con como otros sabores que le agrega los frutos secos. Entonces, tú eres arquitecta, ejerces su profesión. Sí, así es. Pero, ¿por qué llegas entonces a hacer mantequilla de este tipo? Bueno, pues la historia empezó años atrás, en algún momento hace más o menos cuatro años, yo asistí a la nutricionista por asuntos de salud. Y al cambiar mis hábitos alimenticios, me di cuenta que, pues, la comida a veces es rica, pero también nutritiva. Entonces, hace tiempo cambié mis hábitos, hice unos cursos de cocina para poder aplicar esos hábitos y cambiar el concepto de que comer saludable es o costoso o difícil o demorado. Yo me enamoré de la cocina y siempre pensaba, cuando yo tenga un hijo o una hija, le voy a cocinar delicias, porque es mi manera de demostrar el amor a mi familia. Efectivamente, nació mi hija, además se juntó con la pandemia porque nació en enero del 2020, entonces nos la pasamos encerradas. Fue muy difícil para mí y la cocina fue la catarsis mía para poder estar bien. ¡Qué bien! Entonces, empecé a cocinarle delicias cuando ya fue, ella pudo empezar a comer y mi esposa y la nutricionista que te cuento, me decían mucho, comparte esas recetas que le puede ayudar a muchas personas, porque las haces muy ricas y no te complicas. De hecho, así he estado en tus redes sociales, más como invitar a la gente a comer saludable, unas recetas espectaculares que además las estuve viendo, ya te sigo en redes y muy interesantes. Los invito para que lo vean. Pero entonces, partiendo de ahí, ¿cómo llegamos a esta mantequilla clarifica y cómo se hace? Sí, entonces empecé a hacer la mantequilla porque para cocinarle a ella con una grasa saludable, la mantequilla clarificada es ideal porque es libre de lactosa y de caseína, porque son propias de los lácteos. En su proceso, pues, que se le hace el cocción de fuego lento, sucede esto. Y además, a esta clarificada yo la dejo un rato más en el fuego bajo para que tome un sabor más parecido a las nueces, que es cuando ya se llama guí. Entonces, yo la empecé a hacer, a compartir con amigos, con familia y a decirles qué les parece, porque cuando no hace, no justifica hacer poquito, sino hacer cantidades. Y me decían, delicioso, delicioso, entonces me atreví a venderlas. Y han encantado. El que lo compra me encarga más, o sea, el que lo compra es cliente fijo. Repite. Sí, entonces siempre me decían, compra, mándame un guí, mándame un guí, ¿y qué más vendes? Y yo, no, no más guí, ¿cómo así? Y yo, no, entonces vamos a ver con qué podemos acompañar este guí. Entonces, los frutos secos, maní, almendras, en este caso los que yo uso, son muy importantes para la nutrición de todos, tanto de niños como de adultos. Pero a los niños especialmente no se les puede dar en los frutos vivos, pues, en su estado natural, porque tienen riesgo de atoramiento. Entonces, las mantequillas son ideales. Se convierten en una alternativa. Sí, entonces las empecé a hacer, yo dije, este es el complemento perfecto para alimentar a la familia, porque es lo que yo te decía ahorita que hablábamos antes del programa, si tú no se lo debes dar a tu bebé, no te lo debes comer tú. Por eso mis recetas son para toda la familia. Entonces, ahora lo que ofrecemos en Come Coneja es guí, mantequilla de almendras con cacao, 100% cacao, mantequilla de maní y mantequilla de almendras. Son libres de azúcar, no tienen azúcar añadida. Y son acompañadas con un toquecito de aceite de coco que les da un sabor delicioso. Muy bien. Entonces tenemos... Digamos que la idea con este tipo de producto es reemplazar esa margarina, esa mantequilla tradicional que usamos en casa. Y se puede utilizar exactamente igual. Exactamente. Como tú utilizas la margarina, la mantequilla o los aceites, puedes utilizar esta mantequilla para cocinar. Dura muchísimo. Si tú la vas a usar a diario, la puedes tener afuera y te puede durar tres meses perfectamente, siempre y cuando uses cubiertos limpios. O sea, no requiere estar en la nevera. No requiere, pero si por ejemplo la vas a... solamente la vas a usar para cocinar, no para untar. No la necesitas cremosa. En la nevera te puede durar hasta nueve meses. Ok. Entonces se puede almacenar de las dos maneras sin ningún problema. Estas sí las recomiendo almacenar afuera porque si no se endurecen mucho y como uno se las puede comer incluso cuchareables, lo rico es que sean cremosas. O sea, que se vuelven también para nuestros pequeños, lo hablábamos hace un momento, una alternativa, si le queremos hacer de pronto un sándwich que a veces les hemos dado, o sea, queremos pecar, por decirlo de alguna manera. Sí, ayuda mucho. Entonces al final, pues, untar por ejemplo al pan y queda delicioso. O sea, para acompañar desayunos, para aperitivos, para la media mañana con las frutas, para hacer batidos, incluso le das muy buena consistencia porque ya tiene su grasita natural. Yo les digo mucho a quienes compran o siguen a comer coneja, no le tengan miedo a las grasas. Simplemente sepa escoger las grasas saludables porque la grasa es importante para la vida. Bien importante la recomendación que nos estás dejando hoy, Sara, con el tema de las grasas porque a veces como que se satanizan. Exacto. Porque no puedo comer grasas. Nada que ver, escoja las grasas saludables. Esa sería una opción. Unas opciones. Así que ahí lo tenemos. Sara, qué rico compartir contigo ese momento en Misión Posible. Quiero que nos recuerde las redes sociales para las personas que nos ven. Claro que sí. Arroba comeconeja. Nos pueden seguir en arroba comeconeja. Recibimos los pedidos por mensaje directo de Instagram o por el WhatsApp 321-811-4370. Sara, muchas gracias por estar aquí. A ti. Muchísimas gracias. Encantada con ella y con mis demás invitados que enseguida los vamos a saludar. Vamos ahora a ese minuto con el experto. Bueno, vamos a ver a Karen Valencia. Ella nos dice que debemos llevar nuestro negocio a otro nivel. La vemos. Hola, mi nombre es Karen Valencia y soy co-creadora de la agencia Gel Marketing. En Gel Marketing nos encanta ayudar a dueños de negocios, emprendedores y marcas personales a que lleven su negocio a otro nivel, a que aprendan de manera estratégica a generar esos contenidos. Y hoy te quiero contar tres pasos fundamentales para lograr. Arranquemos. Número uno. Recuerda que las personas ingresan a Instagram para cuatro cosas. Número uno, para entretenerse. Número dos, para educarse. Número tres, para informarse. Y cuatro, para conectar con otras personas. Si tus publicaciones no cumplen ninguno de estos cuatro objetivos, debes revisarlo. Número dos, ¿a quién le hablas? ¿Cuál es tu cliente ideal? Si no conoces los gustos, el comportamiento, los objetivos, las frustraciones de tu cliente ideal, vas a estar hablándole a las masas, vas a estar hablándole a todo el mundo y no vas a tener un foco de comunicación. Incluso no vas a saber cómo hablar, qué palabras utilizar. Y puede ser que no generes conexión. Número tres, después de conocer ese cliente ideal, sabrás cuál es el contenido de valor que para él es importante. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Quizás hemos escuchado mucho la palabra contenido de valor. Y uno dice, ¿pero qué es esto? Y el contenido de valor es lo que para tu cliente ideal es relevante. Puede ser una frase, puede ser un meme, puede ser un carruselo, una galería llena de muchos tips, pero sólo él es el que decide si es importante o no. Por eso el segundo punto es fundamental para lograr un muy buen contenido de valor. Ya sabes, con estos tres consejos lograrás una estrategia de contenidos poderosísima en tu marca en Instagram. Agradecemos a Karen por esa estrategia que nos deja hoy en misión posible para nuestros emprendedores. Y lo decía hace un momento, hoy es el día de las Saras y de Carlos, que ahorita lo vamos a saludar, porque estábamos con Sara Restrepo y en este momento saludamos a Sara Acevedo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien. Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, Sara es estudiante de Ingeniería Ambiental. Acaba de terminar su séptimo semestre con muchas ganas ya de seguir avanzando en la recta final. como decimos, pero ella decidió emprender con dulces. Ella dice que con dulces la vida es más sabrosa que sí. Claro que sí. Bueno, ¿cómo nace esa idea? ¿Qué pasó? Bueno, Puro Capricho nace el año pasado, en julio, en medio de la pandemia, con una compañera de la universidad, con las ganas de que cada una de las personas que reciban una cajita se llene de amor y de dulzura. Valentina, esa es amiga de la universidad con la que iniciaste. Finalmente, ¿estás tú solita? Sí, soy yo solita, ya que ella vive fuera de la ciudad. Vive fuera de la ciudad. ¿Cómo te mueves? ¿Esto lo mandas a domicilio? ¿La gente mira por redes sociales y se le ocurre de pronto sorprender a alguien con una cajita de estas? Sí, todo se maneja por redes sociales y las mandamos a domicilio. Puro Capricho, ese nombre. Puro Capricho. ¿Cómo llegaste a él? No sé, Puro Capricho se ha convertido en mi amor puro y dulce. Entonces, de ahí nace un poquito el nombre, de cumplir esos caprichos, de llenar de dulzura. De llenar de dulzura. Muy bien. Tus papás, fundamentales, ese apoyo que siempre están ahí. Estamos hablando de Patricia y de Luis Guillermo. Sí, ellos son la mano derecha, ellos son los que me ayudan todo el tiempo. Cuando estoy un poquito colgada con la universidad, ellos me ayudan a armar las cajitas. Qué bien. Bueno, vamos a hablar de lo que tenemos aquí, muy dulce y muy sabroso además. Y comentábamos que vienen personalizadas con esa frase especial, si es un cumpleaños o si queremos sorprender a alguien, simplemente con un detalle. Sí. ¿Qué presentaciones tenemos para este emprendimiento? Bueno, tenemos dos presentaciones en este momento, estas Gran Capricho y El Caprichito. Gran Capricho y Caprichito. Muy bien, ahí lo estamos viendo en pantalla. Sí. Muy bien. ¿Qué viene después de eso? Tú eres estudiante de ingeniería. Obviamente con esto te ayudas un poco, pero ¿cuál es la idea? De pronto, claro, una persona cuando está emprendiendo empieza con algo de pronto sencillo y se va haciendo grande. ¿Tú tienes esa proyección? Sí, claro, la idea es que puro capricho siga creciendo, tener otras presentaciones. También es una alternativa un poquito más amigable con el ambiente de sorprender a alguien especial. Incluso las cajas también podrían ser amables con el medio ambiente, ¿cierto? Sí, son en cartón. Muy bien. ¿Qué productos vamos a encontrar aquí? O sea, describamos más o menos qué vamos a encontrar en cartón. Bueno, tenemos chocolates, chicles, sandías, todas las variedades de gomitas en forma de huevitos, de pizzas, de banderitas áxidas que gustan mucho. ¿Cuál es su preferido? Mi preferido. No sé, estas gomitas clásicas me gustan un montón. De hecho, estuve viendo tus redes sociales y veo que te pones incluso a cantar. ¿A qué sí? ¿Te gustan hacer...? He estado un poquito por ahí apareciendo en redes, todavía me genera como un poquito de pena, pero ahí vamos, queriendo también como crear un poquito de contenido para divertir a las personas. Esa es la idea. Muy bien, Sara. ¿Algo más que nos quieras dejar aquí? Una recomendación final, las redes sociales en las que podemos encontrar y las personas que están en casa puedan hacer sus pedidos. Bueno, que nos sigan en redes sociales, en Instagram salimos como Puro Capricho 23, en Facebook Puro Capricho y por ahí estaré felices de atenderlos. Nada, pues es una alternativa para que sorprendan a sus seres queridos, las personas del exterior también nos escriben para mandarle un detallito a esas personas que tienen aquí. Entonces, nada, la invitación es a que se llenen de amor y de dulzura siempre. ¿Quiénes llevan a los domicilios? Mis amigos, ellos son los que normalmente me ayudan, entonces hemos trabajado como en conjunto por ahí. Ah, yo pensé que me ibas a decir, mi padre, el Guillermo, porque me dijiste que estaba en toda... También me ayudan. También en un momento dado. Sí, también. Ok. Bueno, pues un abrazo para tus papás que están apoyándote en esto. Yo creo que es fundamental apoyar a nuestros hijos en lo que están emprendiendo. Pero es una chica joven que está terminando la universidad y pues está sacando adelante este negocio. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Siempre bienvenida. Vamos a hacer un corte y ya regresamos a Misión Posible. Estás viendo Misión Posible. Seguimos en Misión Posible. Estamos acompañados hoy de tres emprendedores maravillosos y vamos a darle paso ahora al hombre del programa, a Carlos. Carlos Esteban López es diseñador gráfico. Estaba diseñador industrial, pero no, él es diseñador gráfico y junto con su novia han decidido emprender. Ellos en pandemia, como que la situación se puso compleja y ya nos va a contar cómo fue la cosa. Y dijeron, pues nos vamos a quedar varados. Así que, que sea, Carlos, que no lo cuente. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenido. Muchas gracias, muy contento de por fin poder mostrar el emprendimiento del tercer hijo que va creciendo de a poquito. El tercer hijo, ¿por qué? Porque él y su pareja, pues ya tienen dos, ¿cierto? Maravillosos. Estaba por su lado, yo por el mío. Exacto, de cinco y seis añitos. Y, pues, han unido a esa familia y, pues, llegaron aquí. Me contabas, Carlos, que iniciaron con comida. Sí, así es. Porque la idea era, pues, generar más ingresos. ¿Qué pasó? Bueno, en cuarentena fue muy duro para todos y, básicamente, nos tocó encontrar alternativas de ingreso. Empezamos con comidas, efectivamente, en el sector, entre los amigos, la familia. Hoy hacíamos sándwiches, mañana hacíamos hamburguesas y dijimos, no, nos funciona, tenemos buen apoyo, nos sabemos mover, hagamos algo que nos guste. Entonces, empezamos a buscar otras alternativas, como MOOCs, incluso, empezó durante la pandemia mucho, te mando una ancheta, no puedo estar con vos en tu cumpleaños, te mando una ancheta con un vaso de Feliz Día Papá, Feliz Cumpleaños, y nos llenamos de vasos de Feliz Día Papá y Feliz Cumpleaños. Entonces, dijimos, no, bacanísimo, hagamos algo nosotros, metámosle todo el gusto que nos da el diseño, los asistos. Exactamente, eres muy creativa, además arreglas instrumentos musicales. Un sector que, pues, obviamente, con la pandemia se dio muy resentido. Así es. Y había que buscar otra salida. Vamos a ver, o mejor a describir lo que estamos viendo en la mesa, muchos vasos, muchos MOOCs, termos, y, pues, ustedes, ¿en qué se inspiran? ¿Es la persona la que viene? ¿Les dice es que quisiera plasmar esto? ¿Cuál es la técnica que utilizan? Listo, nosotros nos movemos básicamente en redes sociales y el voz a voz. Sí. La persona llega donde nosotros nos dice qué quiere, personalizamos por completo, o sea, muy poquitas veces. Utilizamos plantillas o diseños prediseñados. Hacemos todo desde cero. Recomendamos, porque, por ejemplo, en termos o caramañolas que son así cromadas, las fotografías no salen muy bien. Entonces, decimos, hagamos un sketch, una caricatura, algo que sea bonito. También le sale, que yo estuve viendo sus redes sociales, se llaman Design Underground, ese es el nombre de este emprendimiento, y vi un termo precioso, el termo era la foto de un carro, y de fondo estaba el carro de la dueña, que es una mujer del retiro. Pero cuéntanos esa historia. Ella es la hermana de Paola. Sí. Ella es la primera conductora, chofer de bus en el retiro. Sí. Entonces, está teniendo un impacto, es una celebridad en el pueblo, y maneja una buseta que va del retiro a Río Negro. Y dijo, me encanta, quiero uno y lo quiero mostrar. Lo mostró y le encanta a todo el mundo. Ella, como lo tiene ya, pues Carlos no lo trajo, pero digamos, no sé si es algo parecido a esto o a esto. Sí, el termo es, básicamente, este acabado es un termo de este tamaño, sí. De acuerdo. Y el tema de la personalización, por ejemplo, este lo hice personalmente para mí, lo hice el principito, porque Manuel, mi hijo y yo, tenemos una conexión muy especial con el cuento. Entonces, digamos que es la forma como yo llevo, o recuerdo a Manuel todo el tiempo en el trabajo, en el carro, estoy siempre con el tema. Qué lindo, y esa historia del principito tan bonita. Yo creo que es un libro que tendríamos que leer todos. Sí, 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 realmente es un libro que se puede interpretar de muchas formas, y en este caso, mi hijo y yo, sí, tenemos una conexión muy grande con él. Bueno, pues ahí está. Entonces, digamos que este es tuyo. Y es una alternativa muy chévere, porque vos sabes que en este momento, temas de pandemia, donde llego, llego con él. Y si me ofrecen un jugo en una casa, digo, qué pena, me lo sirves aquí, muchas gracias. Ah, qué lindo. Porque todo el tiempo estoy con él en la mano y no comparto con nadie. Y más en las épocas que corren, que tenemos que cuidarnos tanto. Así es. Esta entonces es una alternativa. Vamos a seguir despidiendo lo que vemos por aquí. Listo. Claro. Por ejemplo. Sí. ¿Este termo? Termos. Los termos, hay dos tipos, dos formas, como el del carro que dice, o en las redes sociales, pues pueden ver. Y esta que es un poquito más grande, vienen blancos o cromados. Sí. Personalizamos como quieran. Asesoramos muchísimo, casi siempre uno piensa en personalización. La foto de mi mamá, de mi novia, de mi perrito. Ajá. Pero para estos quedan súper bien es cuando se hacen sketches, caricaturas, frases. Entonces, tenemos este tipo de termos. Los moogs blancos, que son como los más tradicionales. Sí. Que con esto sí nos las hallamos en forma con los diseños. Y con los mensajes que yo veo también que les ponen por aquí. Ajá. Por ejemplo, vea, no me alegue, es que así es y ya. Así de claro lo pone acá. Esta fue una personalización para un jefe. Un jefe de estos que te dicen lo que hay que hacer y ya está. Y hay que hacerle caso. Y así es. Muy bien. Bueno, tenemos los blancos, los moogs cerveceros que ahorita... Antes de pasar a los cerveceros, quiero agradecerte esto. Ah, sí. Precioso. Muchas gracias. No, con mucho gusto. Porque de antemano, ya lo dijo, es para el programa Misión Posible. Entonces, piensa en todos ustedes. Claro, sí. De verdad que sí. Muy bien. Listo. Ahora sí, pasemos a los cerveceros. Los cerveceros que ahorita en Día de Padres estuvieron, pues se movieron muchísimo. Ajá. Los opalizados, con estos realmente estamos sacando, son colecciones como de naturaleza, más que todo. Muy bonitos. Porque si bien vendemos los termos o los moogs solos, nos gusta mucho vender algo que nosotros llamamos kits, kits como de bienestar, donde un mug de estos que realmente relajante, pues es chévere. Con un color, por ejemplo, como este, me encanta. Eso no es pesado. Vendemos infusiones, pues vendemos un kit que viene con infusiones, dulces orgánicos. Nos gusta mucho asociarnos con emprendimientos pequeños de aromáticas, infusiones, dulces, lo que sea, y meterlos en nuestros kits. Entonces, que si bien te llega una ancheta a tu casa, o sea, la típica ancheta, sino algo nuevo, algo diferente, algo que se lo hagas a tu abuelito o a tu hermana sin problemas. Ajá, tienes esa alma de emprendedor, ahí se te nota, y lo compartes con Paola. Con Paola, sí, Paola es mi novia, somos un equipo full. Ajá, qué bueno. Además, comentas algo bien interesante y es lograr con otros emprendedores hacer ciertas sinergias de cómo podemos trabajar entre todos, es una forma de ayudar. Sí, sí, de verdad que creo que si no nos ayudamos entre todos, no podríamos salir adelante. Cervecerías artesanales, es que hago muñequitos, pásámelos, los ofrecemos. No somos influencers todavía, ojalá en algún momento. Pero van en el camino, digamos. Pero si tres de nuestros seguidores siguen tu emprendimiento y tres de los tuyos siguen el mío, nos ayudamos. Todo se va potenciando, ¿qué es lo más difícil de emprender, Carlos? Empezar y que te crean, empezar y que te crean. Que te miren y te digan, no voy, pero si te va a pegar. Uy, pero es que, y la plata. No, no, como sea. Te has encontrado, de pronto, con personas que en el camino te han dicho, pero, ¿qué vas a hacer esto? Sí, sí me he encontrado con personas que me dicen así y con personas que le dan a uno unos impulsos impresionantes. Paola, por ejemplo, ella también durante toda su vida ha intentado tener diferentes emprendimientos, negocios, y siempre lo atajan a uno. Ajá. No, ella y yo, vamos, es para adelante con esto. Para arriba. Muy bien, entonces, ahí está ese mensaje que me gustaría también que nos dejaras hoy aquí, para las personas que están en casa, que están ahí temerosas, porque claro, en momentos complejos como el que vivimos, quizá viene a la mente, pero yo como voy a emprender en esta pandemia, y tú, ¿qué lo has hecho? Por favor, un mensaje para las personas que nos ven. No, básicamente que no hay nada que perder, o sea, lo más que puedo perder es un poquito de impulso, pero de resto, para adelante, porque si uno no lo hace, nadie lo va a hacer por uno. Muy bien. Así de fácil. Así de fácil y sencillo. Y él es Carlos, gracias por estar aquí en Misión Posible. Arregle instrumentos musicales y sigue haciéndolo, ¿alguien sí? Sí, claro, sí, claro. Si tiene usted ahí un instrumento para arreglar, pues a mí también le puede servir. Muchas gracias. Eso, a ustedes. Para adelante. Y pues agradecer también a mis queridas Aras por acompañarnos hoy en Misión Posible, a todos en casa, por acompañarnos, por sintonizarnos y pues, y sobre todo por hacer parte desde allí. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video.